¡Oh! Solo quieres que te acepten Como eres con tus errores Vida, tú sabes Que todos te queremos Vida, tú eres La genio de mi corazón Don Robás, acaba de llegar su madre Muy bien, Sandra, dígale que pase ¿Qué desfachate? Tener que hacer cola para hablar con mi propio hijo Mamá, es su trabajo y además no está acostumbrada a verte por aquí Pues tendré que venir más a menudo Puedo venir a traerte el bocadillo para almorzar Como cuando ibas al cole, ¿eh? No, no, mamá, no creo que sea necesario, mamá Así agradeces lo que me preocupo por ti Vengo a traerte un regalo ¿Un regalo? Vaya, ¿y qué he hecho yo para merecer un regalo, mamá? ¿Te he preparado una cita sorpresa para cenar? ¿Una cita para cenar? Vaya, ¿y con quién? No será alguna de tus amigas esas solteronas con las que juegas al tute, ¿no? Se trata de paloma Te has quedado sin habla, ¿eh, Tomasito? Te hace ilusión Sabía que me lo ibas a agradecer Bueno, pues nada, mañana te va a buscar Un momento, un momento, mamá ¿No crees que es algo precipitado cenar, fuera los dos solos? ¿Y los niños? No, mejor lo hacemos todos en casa, ¿qué te parece? No, no, de eso nada Fina se encargará de los niños ¿Cómo que Fina? Bueno, querrás decir Dina ¿Dina? ¿Fina? Bueno, es que más da, ¿no? Dina, que Fina No entiendo cómo te ha gastado tanto dinero en un tarro de colonia Pudiéndote haber hecho yo una esencia estupenda ¿Tú sabes hacer colonias? Sí, mira, un poquito de apio, un poquito de ajo, un poquito de pimiento molido a zafrán Y no hay hombre que se resista Odio así Y peste, peste Ese no es un regalo de San Valentín para mi Chemita ¿Y qué tiene que ver Chemita con San Valentín? Pues porque San Valentín es el día de los enamorados Y las parejas que se quieren se hacen regalos Es el día del amor De los besos O sea que mañana Chemita te dará un beso Un beso por año, va tú a bañar Pues que sepas que Chemita me quiere mucho Como si fuera de su propia familia Y ese amor se demuestra en un día así Espero que se diera por aludido cuando le dije que me encantaban las joyas Y los anillos y las pulseras y los colgantes y los collares y los zapatos y las flores y las ojillas y las rosas y los ojos ¡Eva, Eva, Eva! ¡Eva! ¡Eva! ¡Respirá que te vas a hogar! Es que no sabía yo que tuviera tú tantas pasiones ¡Ay! Estoy más ansiosa por saber que me va a regalar Es tan romántico, seguro que me regala flores Y algo más ¡Una joya San Valentín! ¿Esto no parece el desierto de Arizona? ¿Cómo ha cambiado el campamento? ¡Abuelo! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Dina! ¡Tú también estás invitada a cena de toro! ¿Yo soy vegetariana? No, no, digo toro sentado, gran jefe ¡Oh, oh! Creo que me he equivocado de diversión No tanto ¡Hay que esconder a tu abuelo! ¡Abuelo, tiene que irte! ¡Vaya, vaya! He fallado ¡Qué extraño! Creo que necesito una revisión Bueno, por lo menos cámbiate de ropa Hola, Dina Vengo a hacerte unas recomendaciones para la... ¡Kruger! ¡Otra vez aquí! Encantadora Lucrecia, divina mujer, musa del tenis Le estoy tomando querencia a esta casa porque me tratan como si fuera de la familia Pero, ¿cómo no le vamos a tratar así con lo atento que es? Se me ocurre una idea ¿Por qué no se viene mañana a cenar? Bueno, digo si todavía está en España Precisamente, estábamos hablando de que tiene que coger un vuelo hoy, ¿verdad? Pero no creo que haya ningún problema para cancelarlo Ay, sería una lástima He invitado a Paloma a que venga a cenar con Tomás Es que es el día de los enamorados Y he pensado que tal vez usted y yo pues también podemos... ¡Se queda! Se queda, digo, que puede quedarse ¿Y no deberíamos avisar a mi padre de que el señor Kruger va a venir a cenar? Pues no hay más que hablar Me quedo Pero por ahora, me voy Bueno, nada, pues mañana nos vemos Ay, a ver si algún día nos jugamos un partidito, ¿eh? Pero, abuela, sí, tú no sabes jugar al tenis ¿Cómo que yo no sé jugar? Álvaro, ese truco es más antiguo que yo, ¿eh? Ya lo usaba yo en mis tiempos ¿Qué dices? Sí, estoy realmente muy enfermo No puedo, no puedo tragar Y seguro que tampoco puedes ir al colegio, ¿verdad? Debería quedarme en cama Pues no vamos a hacer nada importante Pues yo pensé que la tercera recuperación del examen de literatura sí era algo importante Voy a volver a suspender y papá me va a matar Debería hacerme unas chuletas No sabía yo que tuvieras tanta hambre Las chuletas son para copiar donde me sale Ah, ni se te ocurra, Álvaro No, tranquila Si ya he visto cómo te ha ido a ti por copiar Aprende Buenos días, hijos Hola, papá Buenos días Hola, Dina Oye, ¿cómo has dormido? Muy bien, hija, muy bien Hoy vas a cenar con Chemita, ¿no? Sí, vamos a un restaurante oriental Pues yo voy a cenar en casa No sé si os lo ha dicho mi madre ¿Tu madre? No, no, no ha dicho nada Además, ni ha venido No me digas ¿Sabes quién me acaba de llamar, Dina? El profesor de literatura de Álvaro No, no Mi madre, Dina Me ha llamado mi madre Ya que no adivinas quién cree ella que va a venir a cenar esta noche Venga, seguro que no es tan difícil ¿No quieres concursar? ¿Bolita? Error No lo ha adivinado Pero gracias por concursar con nosotros ¡Kruger! La chica ha vuelto a liar Y mi madre insiste en que es el señor Kruger Ah, pero no te preocupes, Tomá Uy, si mi abuelo ha cogido un dominio ya Aterriza ya divinamente ¿Quieres decir qué va a pasar con Paloma? ¿Qué va a pasar con Paloma? ¿Qué quiere que haga con ella? ¿La manda un país exótico? No, no, no Me refiero a qué va a pasar Cuando mi madre llame a tu abuelo, señor Kruger ¿Qué cara va a poner Paloma? Lo primero que aprende un genio es confiar en su suerte Miran a mí Yo confío mucho en mi suerte cuando hago un truco de magia Tú confías y nosotros rezamos Tu abuelo tiene que llegar conmigo a casa Así que dile que espera que yo le llame para que entre conmigo Y a ver si esta vez se comporta algo mejor Ah, y nada de tirar los tejos a mi madre como hace siempre Álvaro, por cierto, ¿y el examen de hoy? Ah, bien, bien Y tú tranquilo, porque si tengo un mal día por casualidad Hay otro en septiembre que... No, 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 es que si tú no apruebas hoy Tú no llegas a septiembre, hijo mío Y eso te lo asegura tu padre Andando, venga Que no le tire los tejos mi abuelo a Lucrecia Pues es ella la que no lo deja en paz Ay, señor Kruger, por Dios, es usted muy amable Qué desastre La literatura existe para que los niños como yo se queden sin verano ¿Quién será? ¿Quién renacuajo? Hola Hola, renacuajo ¿Qué? ¿Está preparada tu hermana, sí o no? Sí, pregunta si ya se ha restaurado la cara No, todavía estará maquillándose ¡Eva! Está aquí... ¿Oy quién eres? ¿Quesito o cosita? Pero qué gran sentido del humor que tienes, Alvarito Sí, tan grande como ese paquete ¿Qué hay dentro? ¡Un cadáver! No, no, no ¿Qué pasa? ¿Que me crees capaz de asesinar a alguien? Es un regalo para tu hermana Ya sabes qué día es hoy, ¿no? Sí, Ibolita me lo lleva recordando toda la semana Ah, pero es que tú Ibolita... ¿Pero qué dices? Que no, hombre, que no Que no, que no broma Sí, eres tan gracioso Ibolita tiene una novia francesa por correspondencia Se conocieron en verano y se mandan chocolatinas de intercambio Él dice que es un medio monbón Y por San Valentín le han enviado una caja de monbones a medias Todos mordidos Alvarito Vivimos en una sociedad absolutamente podrida El materialismo invade nuestras mentes, nuestras cabezas Y nos obligan a comprar Y comprar Y comprar Para demostrar nuestros sentimientos Pues nada, nada ¡Que viva San Corto irlandés! ¡Viva! ¡Viva! Esta conversación es demasiado madura para un niño ¡Va, Piro! Hasta luego ¿Y cómo es que has venido hoy tan pronto? Pues mira Es que he estado de compras, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí Con lo agotador que es eso La verdad es que no te voy a decir otra cosa Agotar a Jota Pero no digas eso Si es tu deporte favorito, ¿no? ¿Y qué es lo que has comprado? Te lo digo Un regalo para mi cosita ¡Feliz día de los enamorados! ¡Qué paquete tan grande, ¿no? Sí, sí Ábrelo, ábrelo No me sigas, ya No me sigas, ya Una cafetera Me costó mucho encontrar el regalo adecuado ¿Sabes? Tenía que ser algo que nos uniese No iba a caer en los tópicos típicos de estas ocasiones Ah, no No, 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 cosita, no Tenlo en cuenta Vivimos en una sociedad muy consumista Y nos dejamos arrastrar por todo eso Tirando el dinero en tonterías y banalidades Por eso te he comprado esto en las rebajas Como te gustan tanto Tú tenlo en cuenta Mira, es algo útil Que sirve para algo Y que podrás utilizar durante toda tu vida Y así es como me demuestras cuánto me quieres Por supuesto que sí Pero si te encanta Tenlo en cuenta Mira, observa Nuestro amor sobrevivirá al paso del tiempo Como esta cafetera Me voy a la cocina Ah, vale, vale Pues fabuloso Si vas a probarte un nuevo regalo Pues ya sabes Tráeme uno con leche ¿Con leche? No lo voy a contar Con leche Mala leche es lo que tú tienes Dina No estoy preparada para vivir con alguien que no me corteje ¿Qué me va a regalar cuando cumplamos 50 años de casados? Probablemente una olla express Oye, Eva, perdona, no te infades Es una broma Es que Chemita es el ser menos romántico del mundo ¿No te he dicho antes que yo puedo hacer esencias mágicas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que no te fía? ¿Te apetece tomar algo? Vale Bueno, ya voy yo Gracias Prueba no superada ¿Y si te digo que puedo convertir a Chemita en un auténtico romántico? ¿Podrías? Por eso sí me la juego Tranquila, voy a ser un perfume que haga suspirar a Chemita por ti Lo metemos en el frasco de colonia que tú le has comprado Y en cuanto se lo pongas se enamorará perdidamente de la primera mujer que vea ¿Y mi café? Este es tu regalo por el día de los enamorados ¡Felicidades, cosita! Ah A ver, me estás diciendo que te has ido a la cocina con tu nueva cafetera ¿Y que no me has hecho un café? Es que he ido a por tu regalo ¡Tómalo! Espera, porque yo me descoloco, vamos a ver Te digo que esa cafetera es el símbolo de nuestra unión, de nuestro amor eterno ¿Y qué haces tú? La relegas a la cocina, como si fuese una bratija Pero es que no lo voy a poner en la estantería del salón, ¿no? Venga, anda, ábrelo Mira, Eva Bueno, anda, traiga, que lo voy a abrir Espero que te guste, cosita, porque me ha costado muchísimo gozarlo Anda, una colonia, qué bien Es Esencia Pogón, la nueva colonia de Carola Guerrera ¿Sí? ¿Me regalas una colonia? ¿Qué pasa? ¿Que huelo mal o qué? Que no, cosita Venga, pruébala Sí, la pruebo No, no, si yo la pruebo, pero ¿cuánto? ¿Una taza? ¿Dos? ¿Tres? ¿Eh? Bueno, me voy a por tu café Pero en cuanto vuelva la pruebas Vamos, que si la pruebas Aunque sea lo último que hagas ¿Qué? ¿Ya ha probado Chemita el elísil del amor? ¿Tú crees que si lo hubiera probado, tendría esa cara? Es inútil, Lina Este no lo pones romántico ni con una garrafa de la pocionesa El señorito quiere su café Sí, y yo mi cincuta ¿Y a ti qué es lo que te pasa? ¿Qué ha suspendido el examen de literatura? Si me hubiera dejado que te trajera a Lorca, Machado, a Chespi Sí, para que luego estén más pasados que Colón Bueno, a lo mejor a tu padre te da otra oportunidad La oportunidad de elegir entre el reformatorio y la legión ¿Sí? Hola, María, ¿qué tal? ¿Qué examen? Esto está en marcha Eva, Eva, sal a abrir ¡Eva, cuelga! ¿Solo es eso? ¿Mígame a abrir? Sí, claro Para que me veas Chemita el ser amore de mí Si se ha echado medio bote del frasco ¿Estás tú? Sí, para que luego yo sea el cosito de cosita Muchas gracias, María Si no llevas el portín no me entero, ¿eh? Venga, un besote y suerte A la dios ¿Ya hay alguien con un problema más gordo que el mío? Chemita, que ha probado la colonia ¿Sí? ¡Genial! ¿Y cuál es el problema? ¿No hay nadie en casa que tienes que abrirme tú la puerta? Ah, pero nada, no te preocupes, Paloma Si no es ningún esfuerzo Es más bien un placer Qué amable, Chemita Bueno, ¿y sabes si ha llegado ya Tomás? Pues mira, ni lo sé, ni me importa ¿Cómo? Es que teniendo tu presencia entre mí No necesito nada más Dulce fresoncito Chemita, ¿tú estás bien? Sí Como flotando en una nube Todo lo que tú tocas Plim Se convierte en belleza Uy, uy, uy Flotando, ¿no? Sí, flotando Me tiro algo Mira Palomita mía Nunca he hablado contigo a solas No Pero sabes que me pareces una persona excepcional ¡Integrada! Ay, sí, gracias, Chemita Eso precisamente es lo que yo creo que parezco, sí Mira Mira lo que te voy a decir Por primera vez en mi vida voy a ser una persona atrevida Te propongo Que ahora mismo tú y yo los dos solos nos vayamos a un sitio ¡No! ¡Eva! Eva, por favor No montes el número ahora, ¿eh? Y tienes el morro de callarme Eva, guapa Creo que a tu novio le pasa algo Sé precisamente lo que le pasa y por qué Creo que ha tomado algo Sí Y sé lo que ha tomado Y como una investil se lo he dado yo mismo ¿Ah, sí? Mira, Chemita Déjate de bromitas que tu novia se está enfadando Pero, Quesito, no me hagas esto ¡Eh! ¡Que Quesito soy yo! Mira, Eva, yo no siento mucho Pero lo nuestro ha pasado a la historia El amor que siento por Paloma es mucho más fuerte Uy, este chico está pero que muy, muy mal, ¿eh? ¿No decías eso hace unos minutos? ¿Y nuestra cafetera? Cafetera 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 Tú lo que necesitas es algo mucho mejor Un coche, joyas, flores, lo que quieras Dina, os salís ahora mismo y le quitas el hechizo No respondo, ¿eh? Es que encima con Paloma no había otra Ahora mismo soy tan celosa que soy capaz de matarla, ¿eh? ¿Me oyes? Bueno, yo te ayudo Tengo un libro de hechizo bárbaro Dina Ya voy Socorro Eres como una manzana caramelizada Abuela Eva, estás preciosa Abuela, pero ¿por qué vas con ese vestido si solo vamos a cenar en casa? No olvides que tenemos invitados Viene una persona muy importante Lucrecia, ¿qué tal? Es un placer verte Oh, Paloma, estás encantadora, como siempre Bueno, al final, ya sabes, tenamos juntos tú, Tomás, yo y mi ligue ¿Ah, sí? Sí Yo pensaba que era una cena romántica solas con su hijo Ah, pues no No Hola, China Gina Pero no era Dina Ay, mira por dónde ya te la has aprendido Bien, Dina, ¿has preparado ya la cena? ¿La cena? Sí, 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 la cena, pero no es para luego Bueno, vamos a ver qué has hecho Porque es que en tu pueblo tenéis unas costumbres tan raras No, vosotros no tenéis costumbres raras Anda que no Bueno, Dina, todavía estás así No te va a dar tiempo A ver, ¿dónde está el mantel? ¿El mantel? ¿Qué mantel? Pues el que tienes que poner Espero que sea blanco, ¿eh? Porque es mucho más elegante ¿El mantel? Sí, claro Aquí está el mantel Ay, qué bien Bueno, dale una pasadita antes de ponerlo, ¿eh? ¿Una pasada? Dina, Dina Así no, con la plancha Ese móvil que suena es mío Un momento Aquí te espero, cariñín ¿Sí? Sí, Paloma Sí, quería darle una sorpresa a mi madre Y le he dicho que era un compañero de la oficina Sí, así que tú haz como si lo conocieras Se llama... Hans Sí Sí, estoy llegando Vale, muy bien Me siento como si fuera camino del paredón En fin, todo sea por mi madre A ver, ¿dónde está este? ¿Rashid? ¿Rashid? ¡Rashid! 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 Es alguien que su nieta depende enteramente de mí Puedo tomar represalias que no le iban a gustar nada Puedo volver a encerrarla por ejemplo ¡Rashid! 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 No me enteré de algo raro, Rashid! ¡Te machaco el tobillo de un mordisco Tranquila, mujer, tranquila Bueno ¡No me arrastres, niño! ¡No me arrastres! Bueno, vamos ¡Ay, Tomás! Hola ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Que no la ves? Está ¡Está para comérsela! ¡Chico, chico! ¡Chemita! ¿Qué dices, hombre? Lucrecia Es un gustirrilín Volver a contemplar tan bellos ojos ¡Oh, Kruger! ¡Ah! Mamá Creo que ya va siendo hora de que intiméis Ya le puedes llamar por su nombre de pila Hans ¿Hans? Hans Sí, Hans ¿Cuánto tiempo sin verte? Pensé que no vendrías a cenar ¿Cómo cuánto tiempo? ¿No os veis en la oficina? Yo estoy encantado de cenar con vosotros esta noche Ah, ¿cómo? 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 Que hay una cena esta noche y no me habías dicho nada Bomboncito de tiramisú ¡Chemita, tú no estás invitado! Yo no sé qué le pasa a este chico, Tomás Es que está en tratamiento de antibióticos Y claro, dice el doctor que los efectos secundarios son muy fuertes ¿Cómo que efectos secundarios? Aquí no hay efectos secundarios Aquí hay amor, pasión ¡Chemita! ¿No tenías que ir a cenar con Eva a un restaurante oriental esta noche? Ah, sí, 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 pero no quiero ¡Chemita! Eres mi novio y si quieres Ahora mismo nos vamos a cenar ¡Eva! ¡Ya me estás soltando, eh! Yo me quedo aquí con mi bomboncito de tiramisú El tenedor a la izquierda y el cuchillo a la derecha, Dina, por favor Sí, qué fácil, padre ¿No me quieres contar qué le has hecho a Chemita? No es culpa mía, ¿eh? Tenía que haberse enamorado de Eva y se había metido tu amiguita por medio No, si lo tuyo no tiene solución, está clarísimo, vaya Dina, pon un par de platos más Chemita y yo nos quedamos a cenar No te preocupes, que en cuanto tenga un momentito te devuelvo a tu Chemita ¿Qué, Álvaro? ¿No tienes nada que contarme, hijo? Eso es un golpe bajo, papá No puedes fingir que se te ha olvidado algo y luego sacarlo sin tornizón Álvaro, es la tercera vez que haces el examen de literatura Por favor, hijo, dime que esta vez lo has aprobado, por favor ¿Se aceptan las mentiras hoy? No, no, se aceptan mis órdenes, Álvaro O sea que ahora mismo te quedas sin cenar Te vas a estudiar y luego te pregunto yo la lección, ¿entendido? Dejarme un niño sin cenar es un castigo muy cruel ¿Sabes? Estoy creciendo y puedo descargarte mi desarrollo Totalmente de acuerdo contigo, totalmente Pero fuera, venga, fuera ¡Mmm! ¡Qué soso está esto, tú! Está más soso que Jaime Borio en una despedida a soltero Esto te pasa Álvaro, ¿de qué puedo hacer la sopa que sea elegante? No sé, dicen que las ancas de rana son un majar Yo con un vaso de leche me lo he puesto ¿Qué dices? ¿No vas a cenar? No me dejan, me han castigado Y en mi habitación no me concentro Dina, ¿habrán vibraciones negativas? Sí ¿Puedo estudiar en la lámpara? Ah, no, 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 ni mi hijita Allí sí que no te vas a concentrar Lo que me faltaba a mí, que tu padre encima me echara la bronca por distraerte No Ay, Álvaro, no me pongas esa cara, que tú sabes que me mata Bueno, vale ¿Por qué seré tan débil? Luna, cómo mola ¿Y los libros? Prométeme que vas a estudiar, ¿eh? Pues claro Sí, claro, tú prometes mucho y luego cumples poco Siéntate ahí a estudiar y no toca nada, que yo me voy ¿Que soy tú tranqui? Sí, tranqui, colóca ahí allí fuera No toques nada, ¿eh? ¿Que sí? Chemita, ¿no comes nada? No, si no me hace falta Estoy merendrando a Paloma con los ojos Chemita, cometí un canapé y olvídame un ratito, anda guapo Querida Lucrecia, no puedo creer que no sean tus prodigiosas manos Las que han elaborado estos suculentos manjares Uy, por Dios, pero si no has probado nada, Hans Mira, mañana te invito a cenar y vas a ver cómo cocino yo A cenar y después a desayunar Bueno, ahora recuerdo que mañana no puedo Oh, qué lástima Bueno, pues otro día será Palomita, ya me he terminado del canapé ¿Ahora qué quieres que haga? Chemita, ¿por qué no te vas a tu casa, eh? A refrescarte un poco Eso, Chemita, vete a casa Vale, vale, yo me voy Paloma Chata, ¿te vienes conmigo? No Llego con el rancho El rancho ¿Pero qué tipo de lenguaje es ese? ¿Árabe? Se llama sentido del humor y es muy difícil Qué bien huele ¿Es potaje? No, es una cosa muy elegante de alto standee Sopa de anca de rana Pues no sabía yo que supieras hacer sopa de ancas de rana, Dina Pues mira, perdón, Dina, está muy cerquita A ver ¡Ah, no! Esto hay que calentarlo, Dina Pero si está, ¿qué arde? Deja, deja Yo alucino con esta asignatura Casi extraño a las matemáticas ¿Y esto de qué siglo será? ¡Bua! ¡Qué asco! Esto debe ser del regalo de su primera comunión ¿Y esto? ¡Esto parte de su vestido! ¿Y este libro? ¡Bua! ¡Qué cosa más rara! ¡Uy! ¡Qué antiguo que tiene que ser! ¡Pero es bonito! Seguro que esto me importa más que la literatura A ver Por allí y por alá La tetera volará ¡Ah, no! ¡Lo he hecho yo! A ver, voy a probar otro Conjuros de comida Arañas cocidas Serpientes al horno Patatas fritas Cuando diga estas palabritas ¡Quiero cien patatas fritas! Es una pena que tengas que marcharte, Hans El deber me llama Pero estoy seguro de que un día vendrás a verme Uy, ¿qué te ocurre, Hans? Nada Es la tristeza de pensar que durante un tiempo no veré tus bellos ojos Y luego podríamos ir a tomar una copa, ¿no? Pues claro, pichoncito Salimos por ahí, tomamos un par de copas y luego Dios dirá A ver Piedras preciosas, coches de lujo Este debería apuntarlo para cuando sea mayor ¡Chicas guapas! Esto es lo mío Por la magia de las estrellas Con mil y una centellas De entre las modelos que venga La que esté más buena Oh, vale Encima ya sabes de literatura para morirse Hola, ¿cómo te llamas? Es sorda ¿Qué, cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿puedes decirme dónde estoy? Ah, si hablas Y pareces decir algo interesante Esto... Mi nombre es Álvaro Álvaro Es un nombre hermoso Mi nombre es Sara Pero, ¿sabes? Realmente necesito que me diga dónde estoy ¿Puedes decir dónde estoy, por favor? Esto es genial No soy un brujo Pero quiero una cena de lujo Mañerita, por favor Sienta, por favor Divina Lucrecia Por una buena amistad Por supuesto que será una hermosa amistad ¿Qué te pasa con tu madre, no crees? No lo he sacado de lujo Más bien, ha caído A ver si ahora la arreglo Xemita se cuela por Eva Que mi encantamiento cambie de lugar Xemita, ¿estás bien? Eh, eh, sí Creo que sí, sí Lo que pasa es que Me voy a ir un momento al lavabo Porque me ha entrado un mareo Una tontería Perdón Ahora vengo Sí, yo también te quiero Como si fueras espuma Quiero ver cómo te esfumas Qué paz Qué buena estaba Pero qué pesada ¡No, no, no, escúchame! Y suelte ya la puerta Que se la va a cargar ¿Sabéis que esto es una cosa en plena regla? ¿Pero qué te pasa? ¿Está loca? Uy ¿Por qué viene esa miradita? ¡Lucha cerca a mí, vale! Xemita Ay, no lo resisto Te deseo como nunca He deshagado a ningún otro ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Es esto? Conjuro es de broma El universo es inmenso Y aunque no sea correcto Que mi abuela hable en dialecto Entonces cuando estaba a punto de marcharse Le dije ¡A culo la tina! Lucrecia, pero si eso es su alminín Un dialecto tan antiguo Que yo creía que a estas alturas Nadie lo hablaba ¡Basta! ¡Dina! ¿Para qué me llama? ¿Por qué mi madre habla en una lengua muerta? A ver, vamos a ver Sí, para tenerla muerta la mueve muy bien A ver Eso es su alminín ¿Su alminín? ¿Qué? Ay, yo no sabía que tu madre supiera hablar ese idioma Pero vamos a ver ¿Qué es esto? A ver, Xemita colado por paloma Mi madre que parece R2D2 Bueno, ahora encontró a Álvaro la maldita lámpara La lámpara Ahora ven Ajá, te pillé ¿Qué estabas haciendo? Es que como no entendía lo que ponía en mi libro de literatura Pensé que esto era un diccionario ¿Un diccionario? Por eso tu abuela se ha puesto a hablar tan raro Que la verdad yo nunca la he entendido Pero esto es peor, ¿eh? ¿De verdad? Genial, tengo poderes, tengo poderes No cante mi historia, Xabá Que has podido hacer magia porque está dentro de la lámpara Y aquí todo es posible Pero no crea que lo que has hecho aquí lo puedes hacer afuera Vaya, tengo que venir más a menudo Ni soñarlo Ahora mismo deshace lo que has hecho Es que no sé lo que has hecho realmente ¿Cómo que no lo sabes? A ver, trae para acá ¿Por dónde estaba? Aquí Aquí Por el poder de los astros Esta casa que está hechizada Deje de estarlo Patabam, pam, pam Que los astros lo consigan O algo así Seguro que es un chiste verde Y lájame, lín, 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 lín ¡Uy! También, también me hizo mucha gracia Abuela, vuelves a ser tú Eva, ¿qué te pasa, hija? ¿Te encuentras mal? No, mamá, que no está acostumbrada a oírte contar chistes Pero bueno, ¿qué pasa? No te hagas que es a mi Satanás Enviada del maligno ¡Sahel, el apajo de perdición! Pero niño, ¿qué me estás contando? No voy a decir nada de esto en público por respeto a don Tomás Y a mi quesito Pero que sepa usted Señora Que su comportamiento ha sido blasfemo Lo siento, Dina No lo volvés a hacer Bueno, no pasa nada De los errores se aprende mucho Que te lo digan a ti Oye, ¿habrá efectos secundarios en la magia de hoy? Me temo que sí Todos los invitados que hayan tenido algún hechizo Sufrirán un efecto secundario Pero no me pregunte cuál Porque no tengo ni idea Quesito La próxima vez que me quieras invitar a una cena familiar Lo haces con unos meses de antelación Ay, cosita, ¿qué te pasa? Pues mira, me gustaría que me avisases Para apuntarme a un gimnasio A defensa personal Traigo una súper tarta Ay, fabada Ay, qué rica una fabada ahora ¿Fabada? Yo conozco una tasca japonesa Donde sirven la mejor fabada asturiana de Mondoñedo Oye, tengo el coche abajo Ay, venga, no perdamos tiempo Pues pongo, suba unos Eva, ¿y tú dónde vas? Si a ti no te ha pasado nada Pues porque si no puedes ganarles, únete a ellos Solo me falta que vuelva a probar la colonia chimita Bueno, que me voy, ¿eh? Esperadme ¿Colonia? ¿De qué? Tú sabes que los diseñadores modernos Utilizan mucha hierba Y no saben para qué sirve Y claro, luego produce esos efectos raros en la gente Dina, te estás pasando mis órdenes De no hacer magia por las narices No, Tomás, yo no he hecho magia Mira, yo he hecho esta tarta sin magia Con el trabajo que me ha costado Y luego ni la han probado ¿Y por qué no la pruebas tú? Es que no me apetece ¿No? Pues mira Feliz San Valentín, Dina Coge, coge la que está ahí Coge la que está ahí No, yo no la cojo No, no, no Pobrecita ¡Ay, pobrecita ya! ¡Colonia! ¡Qué asco! Pues que sepas que Chemita me quiere mucho Como si fuera su propia familia Lo primero que aprende un genio Es confiar en su horror por suerte Como yo No, no No, no, no No, no